Fuego en el horizonte, la última batalla de, el volcán. En lo alto de las montañas de una región remota y árida, vivía don Ismael, un hombre de pocas palabras pero de gran renombre entre los criadores de aves. Su fama no era sólo por la calidad de los animales que criaba, sino por un ejemplar en particular que había logrado ganar respeto en los palenques más importantes de la región, el volcán. Este imponente gallo, de plumas rojizas y negras, era conocido no sólo por su apariencia, sino por la fiereza y resistencia que mostraba en cada competencia. Como el volcán que inspiraba su nombre, el volcán parecía contener dentro de sí una energía inmensa, siempre listo para estallar cuando era necesario. El viaje del volcán hacia la fama no había sido fácil. Desde que era un polluelo, don Ismael notó algo diferente en él. A pesar de ser más pequeño que sus hermanos, había una fuerza en sus ojos y una actitud desafiante que lo hacía destacar. Con el paso del tiempo, fue superando obstáculos, mostrando una resistencia fuera de lo común y una inteligencia que lo hacía tomar decisiones rápidas y precisas en las competencias. A medida que ganaba experiencia, el volcán fue perfeccionando su técnica y desarrollando una reputación que lo precedía. Pero ahora, después de varios años de competencias, había llegado el momento que muchos temían, la última batalla del volcán. A sus siete años, una edad avanzada para una ave de su calibre, el volcán había alcanzado la cima de su carrera. Sus victorias lo habían convertido en leyenda, pero el tiempo no perdona, y don Ismael sabía que esta sería la última vez que su fiel compañero se enfrentaría en un ruedo. La decisión no había sido fácil, pero el viejo criador estaba decidido a que el volcán se despidiera en lo más alto, en un torneo que reuniría a los mejores competidores de la región. El torneo en cuestión era uno de los más esperados del año. Se celebraba en el Palenque de Santa Rita, un pueblo en medio del desierto, famoso por la calidad de sus competiciones. Los preparativos para el evento comenzaron semanas antes, y pronto, la noticia de la participación del volcán se extendió como la pólvora. Los galleros más experimentados y los aficionados más jóvenes no querían perderse la oportunidad de ver a la leyenda en acción una última vez. El día del torneo llegó, y el Palenque estaba a reventar. Caravanas de galleros y sus aves llegaban de todos los rincones de la región, y entre ellos, Don Ismael y el volcán destacaban por su tranquilidad y confianza. A pesar de la avanzada edad de su ave, el criador estaba seguro de que aún tenía mucho que demostrar. Había dedicado horas interminables a su entrenamiento, y aunque ya no tenía la velocidad de antaño, el volcán había desarrollado una inteligencia táctica que lo hacía imparable. La competencia comenzó temprano, con enfrentamientos que emocionaban al público, pero todos sabían que el plato fuerte de la noche sería la aparición del volcán. Las conversaciones en el Palenque giraban en torno a la expectativa de verlo en acción, y muchos dudaban de su capacidad para competir contra aves jóvenes y llenas de energía. Pero aquellos que habían seguido la carrera del volcán sabían que subestimarlo sería un grave error. Al caer la noche, la luna llena iluminaba el Palenque, creando una atmósfera mágica. Los gritos y vítores de la multitud llenaban el aire cuando el anunciador llamó al ruedo a el volcán. Don Ismael, con pasos firmes pero tranquilos, llevó a su ave al centro de la arena. Enfrente de ellos, su oponente, un gallo joven de plumas doradas y de una imponente presencia, esperaba ansioso. Era claro que su juventud y fuerza física serían una ventaja, pero el volcán no parecía intimidado. Al contrario, había una calma en su mirada que mostraba la experiencia de años en el ruedo. El enfrentamiento comenzó con ambos gallos midiéndose el uno al otro, moviéndose con cautela. La multitud observaba en silencio, sabiendo que cualquier movimiento en falso podía decidir el destino de la batalla. El joven gallo dorado atacó primero, lanzándose con toda su fuerza, pero el volcán no cayó en la trampa. Con un movimiento ágil, esquivó el ataque y se posicionó estratégicamente, siempre cuidando de no malgastar su energía. Sabía que el joven rival era rápido, pero también sabía que la resistencia era su mejor arma. Conforme pasaban los minutos, la tensión en el palenque aumentaba. El joven gallo seguía atacando con fuerza, pero el volcán mantenía la calma, respondiendo sólo cuando era necesario. Sus movimientos eran calculados, y cada vez que atacaba, lo hacía con precisión quirúrgica. La experiencia y sabiduría acumulada en años de competencia comenzaban a marcar la diferencia. Finalmente, el joven gallo comenzó a mostrar signos de agotamiento. Sus ataques se volvían menos precisos, y su respiración era cada vez más agitada. El volcán, por su parte, seguía firme, como si todo el entrenamiento y las competencias pasadas hubieran sido para este momento. Don Ismael observaba desde el borde del ruedo, sabiendo que su ave estaba a punto de hacer su movimiento decisivo. Y así fue. En un instante, cuando el joven gallo cometió un pequeño error al lanzar un ataque desesperado, el volcán aprovechó la oportunidad. Con una velocidad sorprendente para su edad, contraatacó con una ferocidad controlada, tomando el control de la situación. El público, que había estado conteniendo el aliento, estalló en gritos de emoción. El volcán había vuelto a demostrar por qué era una leyenda. El enfrentamiento continuó unos minutos más, pero el desenlace ya era claro. El joven gallo, agotado y sin capacidad de respuesta, fue derrotado con honor. El volcán, aunque cansado, levantó la cabeza con orgullo. Había dado su última batalla, y lo había hecho como el verdadero campeón que era. Los vítores de la multitud eran ensordecedores, y muchos sabían que habían sido testigos de un momento histórico. Don Ismael entró al ruedo para recoger a su fiel compañero. Con una mezcla de orgullo y nostalgia, acarició suavemente las plumas del volcán, agradecido por todo lo que habían vivido juntos. Sabía que esta era la última vez que su gallo competiría, pero también sabía que su legado viviría para siempre en los corazones de aquellos que habían tenido la fortuna de verlo en acción. La noche de Santa Rita quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. El volcán no sólo había demostrado su habilidad en el ruedo, sino que había dejado una lección invaluable, no importa la edad ni las dificultades, siempre hay una última batalla que pelear, y es esa batalla la que define el verdadero carácter de un guerrero. Esa fue la última vez que el volcán pisó un palenque, pero su historia siguió viva. Los galleros de la región contaron una y otra vez la hazaña de su última batalla, inspirando a nuevas generaciones a seguir sus pasos. Y aunque el gallo se retiró, su espíritu indomable siguió encendido en el corazón de don Ismael, quien, cada vez que recordaba esa noche, no podía evitar sonreír, sabiendo que había sido parte de algo mucho más grande que una simple competencia. El volcán se había convertido en leyenda, y su fuego seguiría ardiendo por siempre en el horizonte de los palenques.